Bueno, vamos a hacer una demostración práctica de que un gráfico cartoon puede ser menos gruelo, gordo, no, bueno, gordo, como decir, menos pesado, si es la palabra correcta, menos pesado que un gráfico realista, porque estáis dándome la brasa con este tema y yo voy a demostrar que eso es una gilipollez para la máquina, para el ordenador. Todos los gráficos, ¿vale? O sea, simplemente son puntos, datos, es que el ordenador distingue de realista y de cartoon, ¿vale? Entonces, yo he cogido aquí unas imágenes, ¿vale? Tengo esta imagen que es de un juego cartoon completamente, Overwatch, estos gráficos todo es cartoon, ¿vale? Estilo cartoon, ¿vale? Bueno, entonces yo lo voy a guardar, ¿vale? Vamos a darle aquí, archivo, guardar como, y bueno, ya lo había guardado, como cartoon realista, pero voy a coger otra carpeta, por ejemplo, la voy a guardar en música, como PNG, ¿vale? Lo voy a guardar. Y luego tenía este, que es del Metro Exodus, que está bueno, claro, como he cogido la captura de un vídeo, pues a lo mejor la calidad no es toda la buena que se debería hacer, pero vamos, tiene muchos más elementos en pantalla, hay miles de puntos de datos, de luces, de sombras, las sombras por aquí, hay miles de cosas, miles de detalles, el óxido de esta columna, el detalle de las piedras, tal, tal, técnicamente esta imagen es mucho, mucho más compleja que esta, ¿vale? Es muchísimo más compleja esa otra imagen, que esto es estilo cartoon, que esta se supone que es una imagen realista, ¿no? De un juego realista, los gráficos son muchísimo más complejos. Bueno, pues si le damos a grabar esta imagen, si voy a guardar como, vamos a grabar, bueno, va a ser al revés, ¿vale? Cartoon, le doy a guardar, ¿vale? Y vamos a ver cómo ha quedado esto grabado. Le vamos a aquí, nos vamos a, le he grabado en música, ¿dónde está? Música, y como vemos, este, o sea, vamos a ver por detalles, ver por detalles, ¿veis? El que se supone, aunque pone cartoon, es la imagen realista, ¿vale? 1426 kilobytes, y la que se supone que debería ser cartoon, ¿no? Ocupa 12215 kilobytes, los dos están en formato PNG, las dos imágenes tienen el mismo tamaño, y como veis, una tiene menos peso, la que se supone que es, tendría que tener menos peso, tiene más, mucho más peso que la otra. Bueno, ¿por qué? Porque para el ordenador, realmente es que le da igual. ¿Sabéis? Voy por la cámara un momento, para que me veáis por aquí. Al ordenador le da igual, el ordenador trabaja con datos, ¿vale? Y ahí no distingue entre real y entre cartoon. Que un juego se haga en cartoon, y se pese menos, no va a ser... Perdón, es que quito estas imágenes, que no van de acuerdo con el tema. Que estos... A ver, ¿cómo se puede poner esto de manera completa? Igual, así me veis, ¿no? Me veis aquí, ¿no? Que tú pongas un videojuego en formato cartoon o en realista, no tiene por qué ser más complejo el realista que el cartoon, o al revés. No, hay muchos factores ahí importantes. Yo lo que quería explicaros, quería haceros ver, haceros entender. Lo que pasa es que la gente no quiere entender. Es que, al final y al cabo, un punto en la pantalla es un dato, si solamente es un gráfico plano, X, Y, y un color, un código de color. Y si es un gráfico en 3D, pues hay que poner la posición X, la posición Y, la posición Z y el color, ¿vale? Para saber dónde está ese punto de color concreto. Y da igual que ese punto de color sea todo blanco, o sea, sea un punto blanco, que sea un punto de color. Y muchos puntos de color son muchos puntos blancos. Claro, dice la gente, ¿no? Pero es que se comprimen las imágenes y es más fácil comprimir una imagen plana que una imagen de múltiples, o sea, de un solo color monocromática, que una de múltiples colores. También me han venido a decir, oye, que es que no es lo mismo usar una paleta de grises que usar una paleta de colores. Mira, si tú usas una paleta de grises, o sea, tú utilizas solamente los grises, o sea, el blanco, el negro y toda la gama de grises, de una paleta de 256 colores, claro, el dato del color son 256, como mucho, ¿no? Pero si utilizas una paleta de colores de 16 millones de colores, la paleta de 16 millones de colores, aunque solo uses los grises, el blanco y el negro, va a ocupar lo mismo. La información tiene que ser la misma en el campo de datos de ese bit concreto, perdón, ese bit, de ese punto concreto, va a tener que utilizar los mismos bits para, de igual el color que sea. Para el ordenador le da igual el color, le da igual exactamente. Entonces, el ordenador no distingue entre real o cartoon, simplemente en cuántos puntos, qué tengo que dibujar y cómo me lo tienes, cómo lo tengo que representar, ¿vale? Entonces, una imagen de 1080x1080 en blanco, frente a una imagen de una fotografía 1080x1080, con millones de colores, si tú no lo comprimes, o sea, si tú coges esa imagen blanco, 1080x1080, y la guardas en un archivo sin ninguna compresión, que luego la compresión puede tener pérdidas o no, depende del formato que uses, pero si tú la grabas directamente como un mapa de bits, ocupa exactamente lo mismo que la imagen de 1080x1080 con millones de colores, exactamente lo mismo, que es lo que estaba intentando explicar. Pero luego me viene la gente y dice, bueno, pero es que los juegos no se utilizan, los mapas de bits sin comprimir, porque no cabrían en la memoria, porque hay que trabajar con ellos, porque a veces que necesitas tirar una textura se descomprimen, si yo todo eso lo sé, si me parece perfecto, pero el tema es que la complejidad del juego no está en las texturas, como dicen algunos iluminados, los gurús, ¿vale? Los gurús no tienen ni puta idea de esto, la complejidad está en el modelado, básicamente, y en los elementos en pantalla. Es decir, vamos a ver, tú puedes hacer un juego realista, ¿vale? con imágenes realistas, en donde sale tu personaje, y como mucho, en todo el juego, tres enemigos. O sea, tú vas por un desierto y salen tres enemigos y tu personaje, ya está. Objetos, muchas piedras, algún cactus, un árbol, un tal, y todo muy realista, como pasa en Play and in the Watergrounds, que hay mucho terreno abierto, pero hay cuatro árboles, cuatro casas, siempre son iguales, las casas se repiten, los modelados de las casas, casas repetidas para aburrir, son la misma casa, pero vamos, tiran de las mismas texturas, porque no hay una gran variedad, bueno, ¿no? Entonces, aunque sea muy realista todo, o intente ser muy realista, hay que ver la complejidad de esos modelos. Los modelos son, cuando tú haces un muñeco, o una casa, me da igual, cualquier objeto que salga en tres dimensiones en el videojuego, ¿cuántos polígonos tiene? ¿Cuántas facetas, cuántas caras tiene el modelado? Imagínate, me dijeron, por ejemplo, que Mario, Super Mario, los muñecos de Super Mario, Super Mario tenía 50.000, puede ser, 50.000 polígonos, pero imagínate, y es un muñeco, de dibujitos, oh, qué bonito, pero 3D, Super Mario, Odyssey, este que ha salido nuevo, no sé si tenía 50.000 o 60.000 polígonos por cada personaje, o por lo menos personajes principales, también hay que tener en cuenta que en un videojuego, te ponen, el personaje principal, a lo mejor tiene 50.000 polígonos, pero personajes secundarios, a lo mejor tienen 30.000 o 20.000, porque no necesitan que ser tan definidos, no necesitan tanta precisión, estar tan bien hechos, y les reducen, para reducir el peso, les hacen más sencillos, a lo mejor los personajes principales tienen 50.000, los secundarios 30.000, y los que salen en todo el juego dos veces, pues tienen 20.000, 10.000, porque no hace falta más, y luego hay muñecos que son más pequeños, el número de facetas, de caras que tenga eso, lo que es el modelado, es lo que hace complejo realmente, porque un modelado muy complejo, luego hay que rellenar cada cara, de cada pequeño, o sea, 50.000 caras, hay que poner esa textura encima, y luego hay que darle una iluminación, y ejercer unas sombras, y si tiene reflejos, y si es transparente, todo eso es lo que consume procesamiento, o sea, lo que es la potencia de procesamiento, ¿vale? El renderizar todo eso en tiempo real, porque hay que renderizarlo en tiempo real, no puedes hacer un render de una imagen, y tirarte 3 minutos, no, tiene que ser 30 imágenes por segundo, 30 renders por segundo, 30 renders de todo lo que hay ahí en la escena, si en la escena solo hay 3 personajes, aunque todo sea muy realista, o intente ser muy realista, y solo hay 3 personajes, no tiene nada que ver con un juego, en donde a lo mejor hay 30, 50, 80, 100 personajes a la vez en pantalla, ¿vale? Que hay que renderizarlo todo, y luego además que haya, pues, 30 tipos diferentes de edificios, 40 tipos de plantas, 500 tipos de animales, la complejidad técnica que tiene, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 es brutal, ¿no? Pero cuando yo os pongo el ejemplo, que os pongo siempre el ejemplo, Fortnite, tiene mucha más complejidad técnica, a pesar de ser cartoon, que Play of No Patergrounds, Play of No Patergrounds es un juego realista, pero muy simple en realidad, porque tiene pocos modelos, mucho espacio abierto, pero que no tiene casi elementos, y los elementos que tiene, pues son, se repiten mucho, si tiene algún elemento singular, es decir, que solo sale una vez, la grúa, no sé dónde, o el cementerio de coches, no sé dónde, vale, eso se lo han currado ahí tal, pero si lo comparamos con Fortnite, que prácticamente, te mueves 50 metros dentro del juego, y cambia completamente el escenario ahí, miles de objetos por todas las partes, además todo es destruible, en Fortnite, tú destruyes todo lo que ves, que eso también hace el juego mucho más complejo, puedes construir, puedes destruir, encima, tienes miles de elementos en pantalla, miles de elementos, muchísimos más elementos que Play of No Patergrounds, a pesar de ser de cartoon, la complejidad es mucho mayor, lo de las texturas, es una estupidez, cuando decías que tienes texturas realistas, es más complejo, no, puedes tener texturas realistas, y hacer unos modelados muy sencillos, con muy pocas facetas, con 10.000, y hacer un juego, como Overwatch, o como Fortnite, y meterle a cada muñequito, 40.000, 50.000, 80.000, 90.000, polígonos, para que quede súper bonito, y detallado, ¿no? En el realismo, en el realismo, cuando haces un juego realista, el problema es que, la gente espera que todo sea realista, y cuando hay una cosa que choca con la realidad, pues dices, ¿qué fallo más grande? En un juego cartoon, se permiten muchas licencias, porque muchas cosas dicen, bueno, como son dibujos, aceptas barco como animal acuático, en un juego cartoon, por eso muchas veces se hace juego cartoon, primero, porque envejece menos, un juego cartoon, dentro de 5, 6, 7 años, puede parecer todavía moderno, no se le ve antiguo, gráficos antiguos, esto, en un realista, sí, lo realista se, se degrada muy rápido, un juego realista, deja de serlo, en 3, 4 años, porque hay juegos mucho más realistas, porque la tecnología ha avanzado, en cambio, los juegos cartoon aguantan muchos años, eso es lo bueno que tienen, por un lado, por otra parte, la gente no exige tanto a los juegos de cartoon, como a los realistas, no exige tanto, por eso son necesarios hacerlos así, otro tema es el estilo, el que ha diseñado el juego, pues ha preferido hacerlo cartoon, porque le gusta más ese estilo artístico, y nada más, simplemente, como hace Nintendo, Nintendo ha elegido eso, y también porque el estilo artístico cartoon, está más cercano a los niños, sabéis que Nintendo, pues siempre piensa en los niños, en la familia, pero claro, para que un juego encaje en la familia, tiene que primero encajar con los niños, si el juego no es apto para niños, no es un juego familiar, Nintendo pues tira mucho de cartoon, porque el cartoon está más cercano a los niños, es menos agriento, es menos violento, porque la realidad es demasiado cruel, demasiado visceral, demasiado violenta, y todo esto es lo que hay, y así que al final, tengo que hacer estas cosas, para demostrar que, no decir gilipolleces, si tú pones un gráfico, cartoon, con muchísimos elementos, muchos colorines, sombras y luces y tal, al final, te va a ocupar más, puede ocupar más, te va a pesar más, esas texturas, que una textura realista, no tiene nada que ver, además hay muchos trucos, para comprimir, de una forma o de otra, y además, luego también puedes reducir, que si polígonos, puedes reducir, hacer las texturas más sencillas, muchas cosas, que se pueden hacer, muchos trucos, que usan los programadores, para aligerar el peso, de sus programas, luego cuando veis juegos, y dices, joño, como este juego ocupa 20 gigas, y este otro ocupa 60, porque a lo mejor el de 60 gigas, tiene 40.000 cinemáticas, tiene 40.000 bandas sonoras, tiene mucha música, voces y tal, y el otro no, si tú a un juego le quitas las cinemáticas, las voces, y todas esas cosas que, y luego por ejemplo, tiene muchos escenarios diferentes, muchos personajes diferentes, mucha personalización, de los muñecos, cada vez que meten, por ejemplo, parches de, meten nuevos personajes, en Street Fighter V, o en cualquier juego de lucha, o en cualquier juego de estos, multijugador, que meten nuevos escenarios, nuevas misiones, siempre van metiendo unos archivos, de 4, 5 gigas, pero, ¿para qué son tantas gigas? Pues para meter las nuevas texturas, para meter los nuevos modelados, para meter los nuevos escenarios, para meter todo ese contenido extra, que vas metiendo, cada vez que amplías el juego, los juegos que son, para un jugador, y que no se amplían nunca, pues se quedan con el, tamaño inicial, a no ser que haya un parche, para corregir cosas, que a veces aumenta el tamaño del juego, todo esto es muy técnico, ya lo sé, y ya estoy hablando, muy por encima, y sin entrar en profundizar, en profundidades técnicas, ya más complejas, en decir, oye, realmente, que si las cargas de gráfico, de las texturas, cómo se manejan, y todo esto, porque da para un mundo, esto es muy complejo, aparte luego, el tratamiento de, de los escenarios, muchas cosas lo hace el motográfico, porque el motográfico, ha aliviado mucho trabajo, pero, veréis que hay juegos, que, hechos con el mismo motográfico, un Real 4, por ejemplo, hay juegos que van de puta madre, bien optimizados, y juegos que van como una mierda, porque, no depende, que las cosas salgan bien, por el motográfico, hay una gente detrás, se llaman programadores, que tienen que, adecuar, el motográfico al juego, y si no lo hacen bien, pues, no lo optimizan, pues, queda hecho una mierda, si es que es todo así, igual que, os expliqué, que el de nubo, si este, si el de nubo, fuera un problema, en todos los juegos, o sea, si el de nubo, fuera el problema, por el cual, es que un juego, tiene de nubo, funciona peor, sería en todos los juegos, hay juegos que no les afecta el de nubo, por lo cual, quiere decir, que el de nubo, no es el factor decisivo, no es la condición sine qua non, por la cual, un juego falle, si tiene, por tener de nubo, ya va mal, no, no, porque hay juegos con de nubo, que van perfectos, con o sin de nubo, y los anti-chips, hay gente que va a venir a decir, no, pero es que los anti-chips, no afectan al rendimiento, sí, perdón, hay anti-chips, perdón, hay anti-chips, que provocan bugs, hay anti-chips, que chocan con los antivirus, y hay anti-chips, o sea, anti-trampas, programas anti-trampa, que faltan al rendimiento, y que han producido errores, ¿por qué? porque están mal implementados, cualquier cosa que le pongas a un juego, además del juego, ya sea un programa anti-piratería, como el de nubo, o un programa anti-chips, anti-trampas, puede afectar al rendimiento, cualquier programa externo, un controlador de un mando, hay juegos que se han estropeado, por ponerse un controlador de un mando extra, o un parche que arreglaba la interfaz, y simplemente por cambiar la interfaz, se ha jodido el juego, es que, esto es más complicado de lo que parece, es que pensáis que un juego lo hace cualquiera, con la punta del nabo, es que no es así, ¿vale? Bueno, pues ya está chavales, es lo que quería explicaros, hasta luego, adiós.